Hola que tal amigos como estan, hoy vamos a hacer un video en el que veremos como poder quitar, eliminar, borrar el recubrimiento de cobre de algunos elementos, en este caso vamos a utilizar una placa fenólica, pero también se puede y sobre todo se puede hacer en lo que son anillos, cadenas o aretes o algún otro elemento que ustedes tengan y que este recubierto de cobre o bien que tenga óxido, en este caso vamos a probar que toda esta placa tiene cobre, como ustedes saben el cobre es un conductor de electricidad, entonces vamos a utilizar lo que es nuestro multímetro y vamos a probar que en realidad, ahí suena, en cualquier parte de esta placa tiene recubrimiento de cobre, entonces si ustedes desean quitarle el cobre a este tipo de materiales, pues muy simple vamos a utilizar este método, para hacer una pequeña prueba, aparte de usar el multímetro vamos a utilizar esto que es una, bueno, es un molde y tenemos también lo que es una pluma como esta, esta es una pluma que se pueden comprar en una tienda electrónica, para que lo vamos a, bueno vamos a utilizar este molde y con este plumón vamos a rellenar algunas partes, y bueno, por cuestiones de tiempo pues va a aparecer iluminado en este momento, pues bien, aquí está nuestra plaquita con, como ustedes pueden notar, cierta iluminación que hicimos con el plumón, bien, ahora lo que vamos a hacer es, el siguiente paso es muy importante, tenemos aquí un platito y vamos a vaciar este líquido, es muy importante, se llama cloruro férrico, este es un líquido que podemos encontrar en las tiendas de electrónica y que nos va a servir para quitarle el recubrimiento de cobre u óxido a los materiales, ¿no? ¿qué vamos a hacer bien? vamos a vaciar un poquito en este, en este platito, así es, ahí está, y vamos a depositar aquí nuestro elemento, nuestro material, ahí está, y lo vamos a sumergir, ahora una vez que esté sumergido aquí lo vamos a mover durante un tiempo considerable, bien, una vez que hemos sumergido aquí nuestro material, en este, en este caso vamos a moverlo así, una y otra vez, el chiste es que, eh, el líquido pueda estar, pueda tocar todas, cada una de las partes del, del, del material y de esa manera poder limpiarlo, así es que, bueno, como no queremos que este video sea, eh, muy largo, entonces vamos a regresar en un momento cuando esto esté terminado, 20 minutos después, bien, una vez que terminamos de moverlo, pasados unos 20 minutitos, vamos a sacar, eh, con cuidado, eh, nuestro, nuestro material, en este caso utilizo yo unos guantes para no tener, para no entrar en contacto con en el, eh, cloro férrico, y aquí lo tenemos, ahora, eh, lo vamos a enjuagar con un poco de agua, para que quede totalmente limpio, ahora sí, nos quedó de esta manera, ahora vamos a utilizar, una gomita como esta, eh, tiene que ser especialmente, eh, azul y rojo, de esta goma, y vamos a utilizar, esta parte, con la que normalmente, eh, se borra lo que es, eh, las plumas, y vamos a quitar, lo que es, eh, lo que es el recubrimiento de la tinta de plumón, que hicimos con anterioridad, y finalmente nos va a quedar de esta manera, así, nuestra placa totalmente limpia, y con estos pequeños bordes, ahora ya en color, en metálico, ¿por qué quedaron aquí? Bien, porque la tinta que utilizamos, eh, de este plumón, eh, este plumón especial de, de electrónica, lo que hizo fue, que simplemente protegió, lo que es, la parte de cobre, y con nuestra goma, quitamos esa tinta, y ahora sí, esta parte quedó, eh, digámoslo así, como lo repito, protegida, y entonces, nuevamente volvemos a utilizar, lo que es, eh, lo que es nuestro multímetro, y ahí está, pasa lo que es corriente, sin embargo, aquí anteriormente, había recubrimiento de cobre, ahora ya no lo hay, y por lo tanto, ya no se puede, eh, transmitir corriente, simple y sencillamente, se puede pasar corriente, aquí, en esta parte, que está, que está aún con recubrimiento de cobre, bien, eh, esta es una, esta es una muestra, para que ustedes puedan ver que, eh, a cualquier material se le puede quitar, eh, el cobre, el recubrimiento de cobre, o bien el recubrimiento de óxido, pero también se puede mantener las partes que nosotros queramos, es importante, sobre todo, este tipo de placas, son, eh, placas de electrónica, pero, como les repito, ustedes pueden utilizarlo, para quitarle el cobre, o bien el óxido, a lo que son, eh, los anillos, lo que son los collares, lo que son los aretes, etcétera, con, eh, este simple líquido, eh, cloroférrico, lo sumergimos, en el, en el líquido, como, como ya lo vimos, y, eh, después de unos 20 minutos, quizá, de estarlo agitando, pues, nos queda de esta manera, nos queda totalmente limpio, con algunas partes seleccionadas, eh, seleccionadas, si, así ustedes lo desean, bien, pues, espero que este video les haya gustado, sobre todo, que les sea de utilidad, y si así fue, regalenme un like, nos vemos, en la próxima.